Tras una reunión diplomática con el embajador de Rusia y el embajador del Líbano, el ministro de Agricultura, Aurélio Lagorri, dio un parte de tranquilidad sobre el foco de Aftosa que afecta el departamento de Arauca. Declaro que esta reunión fue fluctuosa y exitosa. De hecho, recibimos aclaraciones y certificados de parte de su excelencia el ministro, indicando que hay cinco regiones en Colombia, de las cuales se está exportando ganado y carne congelada al Líbano. Significa la apertura, la transparencia, no se esconden los hechos, sino hablan directamente, honradamente sobre lo que pasa en el país. Eso siempre vale. Y en el momento de toma de decisión, si seguimos comprando o no, esta actitud del gobierno, actitud transparente, va a tener presente, pues, vamos a tener en consideración. En general, hablando, en estos dos años, el país de Colombia se convierte poco a poco en uno de los importantes exportadores de carne bovina para Rusia. En consecuencia, no hay necesidad de estar preocupados en el Líbano sobre la importación de ganado y carne congelada de Colombia. Y asimismo, su excelencia nos explicó a nosotros que compañías que exportan carne congelada y bovino al Líbano, proveerán a nuestra embajada con un certificado adicional, especificando, por ejemplo, que el ganado es de la región de Montería. En el momento actual, según los datos colombianos, de la estadística colombiana, ocupamos más de mitad, 67% de las exportaciones de Colombia de carne bovina. Y eso solamente dos años. Su excelencia, el ministro, también nos expresó la importancia del mercado libanés, puesto que Líbano es el tercer país importador de carne desde Colombia. Pero de nuestra forma, a través de la importación de carne congelada de Colombia, estamos contribuyendo con el proceso de paz en Colombia por medio de este tipo de desarrollo rural. Y haremos lo mejor para contribuir con el proceso de paz en Colombia.